Ya un niño que posee la música no es pobre, el adquirir la música, el tocar un instrumento, el cantar en un coro, lo separa completamente de la línea de pobreza, lo convierte en un niño rico en valores y sobre todo en posibilidades de crecimiento. Bueno, porque si queremos acercar al niño a la música, la manera de concretar eso, más bella, más constructiva y más significante, es el dominio del instrumento por parte del niño. Y nuestra tarea es enseñar los instrumentos y hacerlos tocar juntos, segundo aspecto. No solo que el niño toque el instrumento, sino que conviva con otros niños tocando como él. Yo viví mi propia experiencia como niño y de ahí surgieron miles de vertientes a través de las cuales yo comprendí desde el principio que para mí, como niño, la formación musical había sido fundamental y no pude resistir la tentación, digamos así, de transmitir esa experiencia a los demás niños de mi país. Yo lo que quiero es que ningún niño venezolano, ningún niño latinoamericano, quede al margen de la educación musical. Bueno, yo creo que el balance es extraordinario porque en las 24 provincias de Venezuela surgen orquestas, coros y bandas de niños que desde la más tierna infancia cultivan los valores del arte, desarrollan su personalidad estética y transmiten a su familia, a sus vecinos y a su comodidad la maravillosa herencia del arte musical. Ya hoy los jóvenes que participan en el sistema han aprendido su función docente con los niños. Cada joven es un maestro en potencia, convencido por su propia experiencia de lo que significa para el niño y para el país su trabajo. De manera pues que nosotros hemos convertido, y lo digo sin modestia alguna, la música en una empresa de país, en una empresa nacional, en una empresa continental. Y queremos ayudar a todos los países latinoamericanos a concretar ese camino y a aliarse con Venezuela para hacer de ello una sola causa internacional. Claro, eso de hecho existe. Hay suficientes niños y jóvenes en el continente para ya constituir, de hecho hay varios sistemas nacionales de orquestas y las ha constituido y funcionando.